Diálogo Abierto Amigos de Centro Occidente, sean bienvenidos una vez más a tu programa Diálogo Abierto. Como siempre nuestra pasión va a ser informar a todos ustedes y tener la oportunidad de interactuar hoy con nuestro invitado. Una ventana abierta donde ustedes pueden mandar un mensaje de texto y poder interactuar con Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte. Va a estar acá con nosotros conversando diversos temas y usted puede preguntar cualquier duda y sugerencia, usted lo puede hacer por esa vía, al 0412 851 2045. Nosotros vamos a comenzar el programa primero agradeciendo a Beatriz Rodríguez, quien estuvo acá conduciendo este programa para ustedes. Diez días estuvo acá y de verdad que yo la felicito, un excelente trabajo, excelente profesional y desde acá del Diálogo Abierto le damos muchísimas gracias por estar conduciendo este programa, este espacio que fue diseñado desde un momento para todos ustedes, para esta audiencia inteligente, para esta audiencia participativa, para esta audiencia que siempre es respetable. Así que muchísimas gracias Beatriz por estar acá al frente del timón y aquí escuchándote siempre con todos nuestros invitados. Un equipo profesional, Feli Aguilar hoy va a estar con nosotros en la parte técnica, nuestro director, también está Gregorio Mejía detrás de las cámaras, Javier desde Somos 93.5 FM y como siempre amigos, su fiel servidora, Angélica Churio, certificado de locución 46mail 747. Sin más preámbulos amigos, vamos a darle la bienvenida a Erick Zuleta, vamos a darle la bienvenida primeramente antes de leer también una información pendiente chicas, porque va a ser muy importante para aquellas modelos o alguna chica que se quiera sentir ideal y decir, bueno, hoy voy a ser la chica ideal de Noticias Barques y Metos. Ya les cuento de qué se trata, vamos a darle la bienvenida a Erick Zuleta, gracias por venir a Diálogo Abierto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, agradeciéndote una vez más esta oportunidad de intercambiar con todo el conglomerado larense, a través de tu programa muy visto, sobre todo por los trabajadores del transporte. Así es, Radio y Televisión 04128-51945, pueden escuchar a Erick Zuleta por radio, Somos 93.5 FM, además de escuchar nuestra música, que además es muy romántica, usted también nos puede escuchar allí. También por Somos Televisión, Canal 17 e Internet 117. Vamos a leer, ahora sí, sin más preámbulos, chicas. Les cuento que Noticias Barques y Metos está en búsqueda de la chica ideal. ¿Cómo es eso? Sencillo, si te crees chica bella, bonita, inteligente, usted puede mandar su foto específicamente a info.noticiasbarquesimeto.com. Les cuento rápidamente acá, ya abrimos el link y ahí está. Ana Tropiano es la chica ideal de Noticias Barques y Metos de esta semana. Leemos un poco, aquí está la foto de la chica Ana, así puedes salir, puedes enviar tu foto. Y allí ser la chica ideal de Noticias Barques y Metos, una hermosa mujer, de mujer de piel blanca, cabello negro, que se ha destacado como modelo. Formó parte del staff de modelos de Rumbas Venezuela. El año siguiente ingresó al prestigioso certamen de belleza, señorita Centro Occidental, y posteriormente representó al municipio Iribarren a través de la fundación del niño. En el mundo comercial fue imagen de marcas de productos para el cabello y de ropa íntima. Es madre desde hace algunos años, se graduó como TCU en publicidad y mercadeo, y trabaja de manera independiente como comerciante. Así que, amigos, usted, amiga, que me está escuchando, puede mandar su foto y ser la chica ideal de Noticias Barques y Metos. Allí usted puede ver las fotos de la chica ideal. ¿Cómo lo hace? Amigos, solamente mandando su foto a info arroba noticias barques y metos.com y conviértete en la chica ideal de Noticias Barques y Metos. Así que no lo dudes, manda tu foto, foto más atractiva, y sé parte de esta iniciativa de Noticias Barques y Metos. Anoten allí su correo en info arroba noticias barques y metos.com Así que nosotros, con esta importante noticia para las modelos que nos pueden estar escuchando, comenzamos un diálogo abierto. Eric, bienvenido nuevamente. Vamos a comenzar. Hace un mes se realizó una importante reunión con el sector de transporte. Se iban a hablar temas muy importantes, como es la seguridad. Quisiera saber, y también el público que nos está escuchando por radio, nos está viendo por televisión, ¿en qué quedó esa reunión? Bueno, quedó en que íbamos a tener durante un mes una serie de operativos, una serie de acciones que ellos iban a tomar. La reunión debió haberse dado el 15 pasado, pues se cumplía el mes, no nos convocaron para la reunión. Yo tengo reunión con el viceministro de Relaciones Interiores, que es el encargado de la mesa de seguridad, para el próximo miércoles, en donde tenemos que presentar el informe a nivel nacional de cómo se ha estado cumpliendo todos estos temas de inseguridad en todo el país. Aquí en el Estado Lara el problema continúa, los robos están por doquier. Un avance, Eric, específicamente con esos operativos de seguridad que implementó el gobierno regional a través, partiendo de esa inseguridad que ustedes vivieron rápidamente en dos días, donde fueron, lamentándolo mucho, fallecieron conductores. ¿Hubo algún cambio que tú puedes decir, bueno, mejoró o no? Bueno, lo único que es, bueno, no se han vuelto a secuestrar unidades, no han vuelto a haber muertos, pero los robos continúan por doquier, los charleros continúan en las unidades de transporte público y el problema continúa. Ahí tienen que ponerle un poco más de interés los cuerpos de seguridad y no es solamente, esto es para los transportistas, eso es para los usuarios que usan el sistema de transporte público. Y ahora que se van acercando las fechas navideñas, la situación va empeorando porque van atracando más en la medida que empiecen a pagar los aguinaldos, que creo que la gobernación ya anunció que creo que el 15 paga los aguinaldos y a los que empiecen a haber dinero va a haber más atracos y más problemas. ¿Cuál sería tu propuesta, Eric, para poder disminuir estos índices delictivos? ¿Cuál sería tu propuesta ante estos entes de seguridad? Mira, que le pongan un poquito más de interés a los que estudiaron para darle seguridad a los venezolanos, según establece la Constitución y nuestras leyes, fueron ellos, que pongan sus conocimientos en práctica. Que de verdad, mira, lo que hay que tener yo creo que es un poquito de voluntad política, porque es que empiezan los operativos y ya parece que se aburren y se van. Mira, eso tiene que ser una constante, eso tiene que ser permanente, las revisiones tienen que hacerlas siempre, siempre tienen que abordar la unidad de los operativos para entonces acorralar y correr a los delincuentes, pero mientras no lo hagan así, eso va a continuar. Esto me decían en estos fines de semana, sobre todo la gente que trabaja hacia Los Llanos, hacia Cabudares y toda esa zona, de que sobre todo lo que es viernes, sábado, domingo y lunes, es insoportable la robadera en las unidades de transporte público. ¿Cuáles son los sitios más vulnerables? Mira, ahorita prácticamente están todos, porque como hay una impunidad, los delincuentes se montan en cualquier parte. Te estoy hablando de una zona que si se puede decir que es el este de la ciudad, y entonces en Santa Rosa tienen como un modus operandus Santa Rosa. Se montan de Cabudares y se bajan en Santa Rosa, se montan en el Tiuna o en la Avenida Lara y se bajan en Santa Rosa. Y yo no sé, todo el mundo los ve, todos los usuarios, y los cuerpos de seguridad no ven a los delincuentes que están ahí en Santa Rosa, que son los que atracan y roban a las unidades de transporte público. Y por lo demás ven en todas partes. Vas para el norte, eso te roban cada rato. Estás en el centro, vas para el oeste, para toda parte de la geografía de la ciudad. Yo creo que tienen que ponerle un poquito más de interés, más voluntad política para que ese flagelo puedan combatirlo como debe ser. ¿De un 100% qué catalogarías? ¿La implementación de patrullaje un 50%, un 60%? ¿O simplemente es nula ese operativo de patrullaje? ¿Crees en las alcabalas, Eric? ¿Tú crees en las alcabalas que se colocan en varios puntos para poder sopesar esta situación de inseguridad? Mira, que esas alcabalas, nosotros hemos dicho, cuando las ponen fijas, ya los delincuentes saben que la alcabalas está por ahí. Cuando pasan por ahí, no pasa nada. Eso tiene que ser alcabalas sorpresas, que se les aparezca, que los bajen. Eso tiene que ser móvil. Ahora, ellos son los que saben de seguridad, te lo repito, porque ellos son los que estudiaron y están trabajando de manera que nos den seguridad. Pero lo que sí es cierto es que el problema continúa, siguen los atracos en la buceta y la peor parte la están pagando los usuarios del sistema de transporte. ¿Se ha dejado de prestar algún servicio? ¿Porque ya ustedes se sienten amenazados y no pueden pasar por ese sitio, ese sector? Sí, hay sectores en el oeste, sobre todo. Hay sectores en donde varias de las organizaciones han informado que han dejado de pasar por X o Y sitio, precisamente por eso, porque ya la delincuencia no los deja trabajar. Y las horas nocturnas, ¿qué te puedo decir? Máximo hasta las 7 de la noche, muchos que se arriesgan un poquito más. Ninguno de los compañeros quiere trabajar en horas nocturnas, porque la delincuencia se desata con la sombra. Estamos hablando de cuáles específicamente sectores, que son, ustedes dijeron, no, ya no podemos prestar este servicio. Mira, yo no te los tengo exactamente, pero sí sé que varios compañeros informaron a la AMTT que iban a dejar de prestar servicios, sobre todo en el oeste de la ciudad, porque son demasiado víctimas de la delincuencia y no se ve la acción de los cuerpos de seguridad. ¿Qué ha pasado con los GPS para los vehículos? Mira, GPS ahora, la gran mayoría de los transportistas, sobre todo los urbanos, ya tienen GPS. ¿Ha funcionado? De hecho, eso es lo que ha permitido que los robos de las unidades haya bajado bastante. Ahora, lamentablemente, ahora no hay GPS. Muchos han ido a comprarlos, a buscarlos, y lamentablemente no hay... O sea, es uno de los productos que ha... O está escaseando a consecuencia de que no hay dólares en el país y los interesados en importarlos, no consiguen cómo importarlos porque no hay GPS. Pero yo creo que una de las causas del por qué han bajado mucho, sobre todo el robo de unidades para llevárselos, es precisamente porque la gran mayoría de las unidades de transporte público están usando GPS. Una cosa que me llama la atención es que, por lo menos, las unidades nuevas que está trayendo el Estado venezolano, que las está vendiendo, pero no es que las está dando, se las está vendiendo a los transportistas a través de Fontour... ¿Pero eso es razonable? Se puede decir que sí. Están trayendo cámaras, y las cámaras parece que no les gustan mucho a los delincuentes. Entonces, cargamos una programación de meterle cámaras también a las unidades de transporte, pero no hay. ¿Por qué? No hay dólares y no se consiguen las cámaras para ponerlas en la unidad de transporte. Usted está viendo a Erick Zuleta y también lo está escuchando por SOMO 93.5 FM. Él es presidente de la Federación Nacional de Transporte. Usted puede interactuar con él a través del 0412 851 2045. Y aquí sus preguntas se las vamos a leer para que pueda interactuar con Erick Zuleta. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos en instante en tu programa, Diálogo Abierto. Entre paréntesis nos... Diálogo Abierto